Hola amigos sean bienvenidos de nuevo a un nuevo video Esta vez vamos a ir a sembrar papa y oca Donde mi abuelita nos pidieron que nos ayuden Y vamos a ir para ese lugar Así es que acompáñenme de nuevo en esta aventura Y estamos yendo a trabajar en Moraspata Nos topamos con la Yirput La semería de Suscal El turismo de Suscal El super taxi de Suscal Y ya estamos llegando a la casa de mi abuelita De aquí nos vamos a ir por el Jatuñán Bueno amigos ahora ya nos dirigimos a Moraspata Adiós mamita Ahora si se preguntan que estoy yendo cargando es guano Es abono natural Ya saben que aquí en el campo sembramos todo a lo natural Vamos a seguir Ahorita estamos pasando Estancia Loma Estamos llegando a Loma de Pechona Bueno así le conocen todos Creo Ahí tuvimos que cambiar de Chalina Porque tuvimos un percance La Chalina era muy delgado y se rompió Y ahora cambiamos otra Chalina Y es más fresco Ay ayúdame mami Chuta Lo que todos odiamos Pasar el alambre No hay puestas automáticas Soy el salir delante Caminando muchas lunas Con el aumento del indio Subiendo por la quebrada Con el aumento del indio Subiendo por la quebrada Subiendo por la quebrada Como pasar un alambre Con el aumento del indio Subiendo por la quebrada Com el aumento del indio Subiendo por la quebrada Pasar el alambre Fue un éxito ¿Qué tengo que ir a hacer? Traer guano Traer guano Chuta toque ir volviendo Yo creí que ya iba a empezar a piquear Pero Dice que nos falta traer un guano más Así que no estoy volviendo Y la casa de nuestro abuelito Tía ¿Qué va a hacer? Trinche de panderas ¿Cómo así? ¿Cusnichigingue? ¿Para qué es bueno eso? Es bueno para que no coja ¿Mal aire? Mal aire Ahorita vamos a hacer cusnichir Y ahí está el cucayo Que vamos a comer más días ¿A qué hora vamos a comer tía? Doce ¿Doce en punto? Hasta eso entonces voy a volver traer no más Guano no Guano Guare Guano Ah ya Entonces ya me voy Ya a por aquí Ya vuelvo Me desmayo Ayúdenme Pero miren Si vengo de allá abajo Está saliendo el humo de esa casita Me toca ir Ahí observen Ah vinieron más gente a trabajar Por fin ya desde Moraspata Estamos llegando a la casa de mi abuelita Otra vez allá barruando Vamos Ya estás de cama mamita Pues sí amigos Esta subida es la que nos hace sacar del aire a todos Tierra de la casa 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 Mientras nosotros llegamos ellos ya han estado acabando el piquero. Y bueno aquí un dato del campo, como aquí en el campo no tenemos nevera para mantener el agua así congelada, tenemos un truco, tenemos, ponemos el agua dentro del agua y así se mantiene fresquita y heladita para tomar en esta sed, tanto calor que está haciendo, vamos a tomar el aguita y nos vamos a poner a trabajar. No, este pico no vale mami, no, 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 no. Y bueno ahora después de piquear esta parte estamos descansando, bueno yo no piqué nada así esta parte. No, 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 no. Trabajo en equipo. Yo que voy a ayudar mami. Trabajo en TV No, 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 no. Te lo estoy haciendo, midiendo. así es como se siembra estamos sembrando ahorita la oca nos dividimos el trabajo algunas de mis tías fueron sacar la oca algunos quedamos aquí sembrando también la oca dos estamos haciendo guacho topándonos uno está sembrando la oca otro está poniendo el guano y otro está tapando abono 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 quedamos sin semillas de oca estoy yendo a venir viendo si mis tías ya sacaron más ocas para hacer los semillas tías ya hay oca semilla ya se acabó tienen más ya estamos llevando más semillas o en quichua muy y bueno ya acabamos de sembrar lo que es la oca ahora vamos a ir a piquear a otro lado para sembrar papas y bueno la misma rutina que hicimos arriba a la hora de sembrar lo que es la oca también vamos a hacer para la papa uno va a ir poniendo lo que es otro va a ir poniendo guano y el otro el oro y ah cierto falta el que va haciendo el guacho obviamente a mí esta vez me tocó tapar creo que es la parte más fácil así es que vamos a empezar y bueno amigos finalmente ya acabamos de sembrar las papas con todo el éxito allá atrás de mis tías ahora vamos a ir a almorzar en un restaurante de cinco estrellas así es que acompáñennos miren qué servicio antes de acabar el primer plato ya nos trajeron el segundo platos a la carta señores donde han visto así y obviamente no tiene que faltar nuestra colita bien helada y bueno amigos ya acabamos de comer en este restaurante cinco estrellas había todo tipo de comidas plato a la carta ya saben ahora vamos a ir a coger hierba para cuis nos vamos a ir hacia abajo porque ya no vamos a subir hacia arriba porque ya estamos cansados y agotados y amigos muchas gracias por acompañarme en esta aventura en este vídeo se demuestran de cómo es sembrar en el campo y así hay alguna persona de la ciudad que esté viendo este vídeo y vea a nuestros paisanos a unos indígenas como yo vendiendo cosas no los hagan rebajar porque ya saben cómo es el sacrificio a la hora de trabajar y así es que muchas gracias por ver el vídeo si les gustó denle like compartan y suscríbanse y nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!